Señores, y hay un lío en las redes, hay un lío en las redes, el cual le llaman a una o a uno, cara de guanábana, que ya me arremete contra mi acepera, la rapera de origen dominicano, Cardi B, así que se dice Cardi B. Cardi B, no sé qué no callaba ante las declaraciones de la presentadora de televisión muy acepera, quien entre otras dijo que ella era una prostituta y drogadista, y que ahora se la da en doña. Comentarios que no han sido muy bien recibidos por la intérprete de Moni, quien le llamó extraterrestre, y luego aclaró que no es una doña, pues tiene 27 años y que nunca ha sido prostituta ni drogadista, que si era bailarina, pero no era drogadista. A través de un live, Cardi B, también criticó que los medios internacionales se presten para ese show, cuando en el país están sucediendo cosas como las protestas que merecen ser divulgadas. ¿Se puede ponerse algo? Debe para allá, ¿verdad? Antes de este, un comentario, ¿cómo que se llama ese date, Retrepa? ¿Cómo que se llama? Mia. Mia. So, Mia fue para donde, telemicro que ella estaba. So, Mia estaba en telemicro diciendo que yo, Cardi B, era una drogadista, una prostituta, una bailarina, y ahora que yo tengo dinero, yo me pienso que yo soy doña Cardi. Primero, yo no soy doña Cardi, yo no soy una doña, porque vieja yo no soy, yo tengo 27 años. Segunda, yo nunca no he hecho droga, yo no soy una mujer de vicio. Yo estoy hablando aquí delante de mi papá, y mi papá te puede decir, yo nunca no he sido mujer de vicio, no tenía, nunca no he hecho droga, droga loca. De antes yo fumaba marihuana, y casi no lo hacía. Y lo fumé cuando yo tenía 22 años. Y segunda, yo no, yo no, yo nunca no vendía a Toto. Tú, cara de guanábana, tú hiciste cosas de mentiras de mí, en telemicro, y eso, y por eso que yo dije algo para atrás. Entonces tú vas, oh, yo voy a ir a Despierta América, yo voy a hablar de Cardi B, porque ella me llamó cara de batata, y yo me veo mejor que esto y esto y lo otro. Entonces, y yo, y mira lo que a mí me encojona de eso, lo que me encojona es que tú vives en la República Dominicana, ahora tú vas a coger un vuelo para ir para los Miami's. Hablar chicha de mí, cuando tú deberías de ir a una plataforma grande para hablar de la crisis que está pasando en el país de la República Dominicana. Porque en el país ahora, nada más es huelga, huelga, huelga y huelga. Y yo no he hablado en mi plataforma de lo que está pasando del país de mi papá. Señores, se desahogó Cardi B, qué lindo, Cardi B. Señores, se desahogó la intérprete de la música urbana, rap, de Estados Unidos, de origen dominicano, contra, estoy hablando que estos homosexuales tienen que corregirse, porque ellos quieren grabar con todo el mundo. Mía, fue un comentario que hizo Mía Cepeda. Pero la falta de sonido hace cosas, Dios mío. Lo que pasa es, señores, que es que Mía necesita sonido. ¿Cómo que esa mujer va a agarrar de un vuelo para Miami por falta de sonido? Señores, yo te digo que la falta de sonido hace cosas. Todo el mundo quiere ser famosa a la mano. Mía Cepeda está apagada, abatida. No, estaba, no estaba, porque ella está sonando. Y está sonando por Cardi B, señores. Esa, esa busca de sonido no es buena. Porque ella le dice, Cardi B le dice extraterrestre. Yo solamente estoy diciendo lo que dijo Cardi B. Le dice extraterrestre. Y en realidad, ¿qué es lo que ella parece? No, no, porque está rara, está rara. Está rara, no la... Señores, Cardi B se ha dado la fama porque es muy clara en cuanto a ella se refieran o la critiquen. Es una muchacha que ella era bailarina en el Bronx porque ella incluso sale, ya tengo un video de Mesías, Mesías con Farruko. Y cuando eso, ella no estaba pegada. Pero ella dice que no ha sido nunca prostituta. Ni ha sido drogadita. Que ella nada más se da puchín. No, ella es muy realista. La niña es muy realista. Pero ella demostró que ella es más profesional que el extraterrestre. Como ella dijo, ya se jodió porque se quedó con ese nombre. Ya lo coronaron con ese nombre del extraterrestre y así se quedó. Entonces, una guanábana. No, pero mira, pero en realidad, yo ahora mismo mirando la foto, es verdad, mira, tiene cara de guanábana también. Sí, sí, no. Y tiene que corregirse en cuanto a esto, igual que los dueños del circo también, que le gustan como casas polémicas con mujeres. Eso se ve como tan feo. Es hembra o varón. Pero a qué tú te estás refiriendo, a la cara de guanábana. Sí, es un hombre que tiene cultura general. ¿Se dio mocheta ahí? No, todavía tiene su cosa activa. Está activa. Tiene su cosa activa ahí. No, es un hombre para ponerse con una mujer tan famosa como... ¿Cómo que te dice? Caribe. Ah, Caribe.